Hola amigos, en esta ocasión les voy a enseñar cómo se instalan estos interruptores que tienen caja de dirección. Este es un mapa donde indico cómo se debe conectar y en qué orificios de los dos interruptores, de la cajita de cambios y del interruptor. Entonces, como podemos ver, aquí son los cables, estas cuatro líneas son las cuatro líneas que salen de los campos, o sea, estas cuatro líneas que están acá, dos por aquí y dos por aquí. Ellas hacen continuidad entre sí. Entonces, una de las líneas, como ven en el mapa, una de las líneas va directamente al interruptor y la otra va a la cajita de cambios. No olviden que la cajita de cambios tiene cuatro orificios. Entonces, los seguimos. Una, esta que está acá, va directamente a la cajita de cambios y la otra va directamente al interruptor. Nos vamos al otro extremo de los campos, como está en el mapa. Entonces, una de las líneas va a la cajita de cambios, de igual manera, y la otra va al interruptor por la parte de abajo. Entonces, la azul, que es esta, va directamente a la cajita de cambios por ese extremo. Y la blanca va directamente al interruptor por la parte de abajo. Como pueden ver. ¿Listo? Entonces, como te dije, la cajita de cambios tiene cuatro orificios, pues ya tenemos dos, ¿no? Que son este que viene de los campos. Estos dos, este y este. Entonces, nos quedan estos dos libres. Y estos dos libres, ¿dónde van los cables de las portas de escobillas? Como pueden ver, ahí. Está aquí también, en el mapa, por aquí. Si no lo entienden allá, pues lo entienden aquí. Aquí están las dos líneas que vienen de los campos. Y estas son las dos líneas donde vamos a colocar los cables de los carbones. Como está aquí. El cable de carbón. Y el cable de carbón. Bueno. Y aquí abajo, en estos dos orificios, es donde viene. El cable de poder. Las dos líneas de cable de poder. Bueno, amigos. Esto es lo que les quería enseñar el día de hoy. Espero que les sirva de mucho. Y. Aclaré muchas dudas. Les pido, por favor, dejen sus comentarios. Suscríbanse a mi canal. Y denle like a mis videos. ¿Ok? Entonces, nos vemos hasta el próximo. Hasta pronto. Hasta pronto.